¿Te acordáis de la ribetera que usamos hace poquito? Que era como una ribetera así, de lejos Y metía duro, esta, ¿te acordáis? Entonces, tengo otra clase que es de la ribetera Con la ribetera es que es automático Entonces va a ser algo más o menos así Y mata, tipo Y mata Bueno, hay una nueva clase de esto Y es el arma que más rápido mata hasta los 5 metros en el juego Y después de los 5 metros, mata mejor que la superi Y que la orus La clase es flash twist, es lock shells Ah, le quita el cañón, le pone la glass, le des 30 balas Y la brú en pivot vertical grip Entonces la clase sería más o menos así, mira Con la ribetera Pero si se mueve bastante, la cosa es usarla de cerca, en verdad Entonces vamos a ver qué tal Porque mira, 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 mira Check the game play out, bro Check the game play out, mira De cerca explota, te mata como de 3 balas, una cosa así Igualmente no mata malo este No mata nada, 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 nada más Entonces vamos a probarlo Vamos a ver qué tal se sostiene después del nerfeo que le metieron Y ya, es una clase como alternativa Amir se fue al mundial Amir dijo que se iba para el mundial de América Dica de América, de Arabia Saudita Yo sabía, yo sabía Amir puse que Anuncio mañana Y yo le puse una bandera de Arabia Saudita Y le puse Zoom Y un tipo que es del podcast de Ripple Me puso Buen link esto Y yo, brother, yo no he hablado con él Pero yo supongo que es Ahora lo está hablando Amazing Ah, pero ¿con quién se está yendo? ¿Quién lo fichó? Dale pues, tírate, te quiero ver Te quiero ver, vení Te quiero ver, te quiero ver No va a ser tanto tiempo O sea, sudo los dos días Déjame ver si aquí hay un poquitico más de loot Porque necesito placa Todavía no tiene patrocinador Ah, bueno, pero alguien se lo tiene que llevar Alguien no tuvo que haber invitado Ah, me muero Ah, me morí Bueno, pero igual Ahora tengo placa Chavo, todo era una estrategia Para conseguir placa, bro No entendés Era una estrategia para conseguir placa Come on, man Vos no confiáis, chavo Vos no confiáis Ve que no tenía placa Me abogué y no tenía placa Ahora sí tengo todas tres placas What the fuck ¿Qué hice? Cumpliqué las placas ¿Qué es esta partida? De lejos le cuesta De lejos le cuesta Es que chavo, una copeta, man Esto no debería estar matando así Ni siquiera Este tipo se creía Este tipo se creía A dormir, anda A mí A mí No me va a hacer escuchar A mí no me va a hacer escuchar Placificamos para la siguiente ronda A mí no entrarán en el área No los vamos, man Estoy muertísimo Baby girl ¿Qué es la gente? ¿Qué está escuchando a un tío por aquí? ¿Alla aquí este? ¿Cuál es el subfusil, Metami, bro? El subfusil, Metami, la ribete con las potas La ribete con las potas ¿Estás viendo cómo explota esta bebecita? Ese es el subfusil, Metami La cosa es que te tienes que acostumbrar A que a la ribete y tal Tiene que ir de bala, la cosita Pero igual O sea, no está mala La cosa es que si la gente se mueve mucho de lado Tienes que calcular así eso y tal Pero te acostumbras a esas cositas El arma es muy bueno A la verga Yo sabía que estaba en alguna esquina Mi hermano, cambiate el micrófono Haceme ese favorcito, ¿qué? Me costó darle más a la Claymore Que al tipo este Enemigo entrando en el área Lo quería hacer ¿Ve cómo agarró el globo Para ir directamente hacia mí? Que loco Ah, no está jugando Loco, ¿por qué no tengo placa? El peor precision de la historia O sea, ese y el que tiré yo No, si está ganando No, esto no llega Me tengo que comprar una caja de munición Es que en solo versus squad Es un sufrimiento insufrible Te lo juro Si es que no me matan Estás crazy No estuvo mala Dame balas Porque ese es el problema con la RBT Bro, es que dispara las balas muy rápido No sé, vos crees que tenéis 30 balas Que sí tenéis Pero después se atacaban en un momentico Tácate ¿Estás? Tácate No baja No baja Que se reviva, brother Menos mal que tenía 50 balas La zona media está ahí Porque si no Mamábamos feo Esta casa la mataron Antes podía salir de la casa Esta con 7500 Ahora sí salí con Con 2000 es mucho Tenía 0 de dinero Es en serio Y por 0 0 0 0 Una fucking run Gratis Qué rico Bueno Hay un tipo justo por aquí Se quedó una bala Mi hermano Gracias Jacky va a decir Cuántos tiros más voy a tener que pegar No puede ser Pega como 10 tiros No está funcionando mal este combo Viste No está funcionando nada mal este combo Pobrecito, Carlos ¿Y si no dice nada? Bueno, es algo Tipo, bueno Este Me lleva presionando Como 10 años A ver Esto no anda Full Reventando Increíble Pero tampoco está matando Nada, nada, nada mal Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Este no hay Da un abajo Cuidado, bro Me ha gosteado de repente Este no hay Que buena Loco, es buena Es buena Mata como de 3, 4 de cerca No se mueve tanto Como viste ahí en el Heglish Es controlable It's back La frangopeta Está de asalto That's crazy Ah, me muero Ah, me morí No se mueve 즐 Urbros No se mueve laser No se mueve tan Sil